El Poderoso está de lado de nosotros El Poderoso está de lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con panderos y con danzas Las murallas caerán El Poderoso está de lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con panderos y con danzas Las murallas caerán El Poderoso está de lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con panderos y con danzas Las murallas caerán Ahora grite, ahora grite Y los muros el Señor derribará Ahora danse, ahora danse Y la victoria nos dará Ahora grite, ahora grite Y los muros el Señor derribará Ahora danse, ahora danse Y la victoria nos dará Las muertas para Cristo Si estás en el grito El Poderoso está de lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con panderos y con danzas Las murallas caerán El Poderoso está de lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con alabanzas, con panderos y con danzas Las murallas caerán Ahora grite, ahora grite Y los muros el Señor derribará Ahora danse, ahora danse Y la victoria nos dará Ahora grite, ahora grite Y los muros el Señor derribará Ahora danse, ahora danse Vamos a hacer una explosión de jubilo Ahora danse, ahora danse Y la victoria nos dará Y la victoria nos dará Ahora grite, ahora grite Y los muros el Señor derribará Ahora danse, ahora danse Y la victoria son las mujeres Ahora grite, ahora grite Y los muros el Señor derribará Ahora dancé, ahora dancé ¡Ahora los hombres! ¡Grita! ¡Ahora grita! Y los muros el Señor derribará Ahora dancé, ahora dancé Y la victoria nos dará ¡Los que tienen gozo! ¡Celebran! ¡Gracias!